Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gaba Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Y dice así Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problema salir volado Vete a esa oscura pa' que no sepa que está mirando Un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras en aquella esquina Una mujer va recorriendo la acera entera Por quinta vez en un saguán Entra y se da un trago para olvidar El que está flombo y no el cliente es pa' trabajar Un carro pasa, chiquis pasa No tiene marca pero todo sabe que policía Pedro Navaja La mano siempre en el dragavan mira escorríe El diente de oro vuelve a brillar mientras camina Pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma hasta desquieta hasta la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja peta un puño de dragavan Mira pa' un lado, mira pa' el otro Y no ve a nadie Y en la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto el otro cerra pa' esa mujer Me confuñando con estos besos Mientras camina del viejo abrigo Saca un revólver a esa mujer Y va a guardarlo en su cárcel Pa' que nos pase un treinta y ocho Es quinta un hueso del especial Lo carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja puñale mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumnado toda la avenida Mientras veía puñal un día sin compasión Cuando de pronto son un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera Mientras veía a esa mujer Que te revolve mano y muerte herida le decía Yo que pensaba no es mi día Estoy salado pero Pedro Navaja tú estás peor No estás en nada, no estás en nada, no estás en nada Y que hay gente que aún hubo ruido Nadie se oyó, no hubo curiosos No hubo preguntas, la gente lloró Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó Tomó el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado junto a mí Y coroqué aquí les traje Y del mensaje de mi canción La vida te da sorpresas 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 La vida te da sorpresas